Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila La 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 la... ando con los creadores del sonido que no me canto divido ando con los creadores del sonido que no me canto divido La 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 la... Los creadores del sonido La, 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 que va metiendo dinero para empezar de nuevo Yo sé que te ha faltado mi amor, reconozco mi dolor Pero estoy dispuesto a inventar mis errores de ayer Porque no quiero perder lo mejor que tengo No voy a dejarte ir, consultando para renunciar a tu vivida manera de amar No voy a quedarme sin ti, no voy a dejar de ir A toda cosa yo voy a ir perdido, decidido cuidarme de un pido No te pertenece a ti, no voy a dejar de ir A toda cosa yo voy a luchar por tu amor, no voy a dejar de ir